Los dos campeones del mundo, los dos compañeros de selección, se dan ánimos. Suman unos pocos, suman entre uno y otro, la verdad que muchos campeones del mundo. Son los mejores futbolistas del mundo en estos momentos, ¿no? Tanto los que tiene el Barcelona como los que tiene el Real Madrid. Y son los dos mejores equipos del mundo. Es la final del Mundial, pero de clubes, ¿no? No tengo ninguna duda que son los dos mejores equipos del mundo. Hoy este partido habrán visto 450 millones de espectadores en todo el mundo. En los 198 países por primera vez, incluido la India. Es decir, es el clásico que a más rincones del mundo ha llegado, a todos. Mira, lo que hemos hablado del principio. Algo no le gustaba al Barça, lo que decíamos al principio, el césped. Más alto, portando el bote distinto, ¿no, Kiko? Sí, lo hemos visto también a la hora de la conducción, cómo la pelota se te queda pegada en las botas. La pasó a Pedro mucho y a Xavi Hernández, sobre todo, más en Mestalla, ¿no? Que falta ahí rapidez porque en la pelota... También estaba alto, tupido y seco. Yo creo que hasta un poquitín más alto que el día de hoy. Y más seco, pero aquí...